El compromiso del Gobierno Estatal ha sido garantizar para todo habitante de Puebla tenga el acceso y la atención a la salud, particularmente ante la pandemia ocasionada por la COVID-19. Es decir, cumplir con lo expresado en el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos respecto a considerar a la salud como un derecho humano. Las necesidades de nuestro país y de nuestro Estado en materia de salud son muy relevantes y ante todos los rezagos que encontramos al iniciar la gestión, fue necesario evolucionar a un nuevo pensamiento y a un nuevo modelo de operación. Estamos trabajando desde hace dos años para transformar la visión y concepción del Sistema Estatal de Salud. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.